Seguimos en este ombliguito de la semana acompañándole con diversas temáticas y a continuación vamos a conectar con una realidad mundial ya que según datos de Naciones Unidas, el mundo genera 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año. Bien, vamos a hablar sobre basura, vamos a hablar sobre reciclaje, todavía estamos al debe, todavía estamos al debe sobre eso. Queremos hablar y ahondar mucho más sobre este tema tan interesante. Para eso ya está con nosotros Pavela Rivera. Pavela Rivera, bienvenida, muchas gracias por estar y a gerente de la división de reciclado de Integrity. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Estamos un poquito, o sea, nerviosos por este tremendo problema que es la basura finalmente hoy en nuestro país. La basura, el residuo para nosotros. Los residuos al final son reciclables, son transformables. Y es un tema que ya desde la generación de la ley REP que se puso en marcha el año pasado, pero que ya viene trabajando hace por lo menos 10 años en Chile hasta que se aprobó y todo. Es un tema que preocupa y es un tema que tiene que comenzar por nosotros, por cómo nosotros estamos consumiendo. Nosotros somos los que generamos residuos o basura. O que compramos y transformamos todo este envase y embalaje que generalmente viene todo lo que compramos en residuo o en basura. Esa es nuestra decisión. Entonces ahí un poco la ley en este momento está poniendo puntos limpios, está tratando de hacer un montón de difusión e información y educación, que es lo más complejo para nosotros, para los que somos los consumidores y que nos tenemos que hacer cargo al momento de comprar y después las empresas al momento de poder hacer reciclar y reutilizar. ¿Qué tan grave es este tema en Chile puntualmente? Mira, en Chile los estudios del 2022, que son los últimos datos que recopiló la Asociación de Recicladores Industriales, dice que nosotros generamos 1.700 millones de toneladas de residuos como basura. Y de ese porcentaje, de esas toneladas de residuos, se recicla aproximadamente un 20%, que es muy poco. Y de ese 20% lo que más se recicla es parte del cartón, cartón que en sí la industria del reciclaje del cartón lleva muchos años, como la industria de la chatarra también lleva muchísimos años en Chile. El vidrio también ha generado una cierta circularidad con sus productos, pero son los plásticos. Todo viene en algún tipo de plástico, desde las bebidas, jugos, etcétera, que el PET, que es lo que nosotros en realidad reciclamos y transformamos, es el plástico más reciclado. Pero también están todas las bolsas desde los envoltorios de comida, azúcar, todo eso ahora es reciclable. Los yogurts, ambasas de yogurts, ahora todo empieza a ser reciclable y eso ya es tarea de nosotros, de la empresa. Ha existido evidentemente un despertar de conciencia, pero no es suficiente, me imagino, tras largos años de lucha, nace esta ley REP que busca que las personas que indiquen o repartan estos desechos se puedan hacer cargo de todo este material que queda ahí, que también muchas personas no saben. ¿Será por falta de información, falta de educación o en realidad es porque las personas aún nos encontramos muy dormidas con esas temáticas? Yo creo que los que en realidad somos los que tenemos el poder de compra, no estamos muy metidos con el tema, que a lo mejor es la generación de 30 para arriba, 20 hacia arriba, ahora cuando ya se van a vivir solos. Los niños están muy conscientes del tema del reciclaje, pero más que información, que yo creo que siempre nos falta, en todos los temas a nivel país siempre nos falta información, nos falta comunicar, y de hecho por eso instancias como esta son muy válidas, porque acercamos este tema a la gente, por lo menos que se despierta el distrito y decir, ¿y cómo se recicla y qué se recicla y cómo lo separa? Pero otra cosa que estamos mucho mal debe es la infraestructura y la logística. Chile es un país muy largo y los centros de valorización y transformación están en la región metropolitana. Entonces traer, no sé, por residuos como las botellas de bebida de PET, desde Arica, desde Iquique, desde Puerto Montt, desde Chiloé y más al sur, es una logística muy cara. Entonces en eso estamos tratando de trabajar un poco y eso estamos un poco al debe, cómo acercamos a que la gente no solamente en la región metropolitana le pasen a recoger el reciclado segregado en sus casas, sino que se haga en todas las comunas de Chile. Eso es un trabajo largo. Pamela, ¿y cómo ves tú finalmente la visión de Estado, independiente del gobierno de turno, la visión de Estado referente hacia el reciclaje? ¿Se están invirtiendo en plantas recicladoras en otros lugares que no sea Santiago? ¿Cómo lo sientes tú? Entendemos que a lo mejor la gente de región no está tan familiarizada con el tema de dividir los residuos y hacer el reciclaje, sino que más bien como empresas de reciclaje que se repartan por las regiones. ¿El Estado de Chile está poniendo énfasis en esto o tú lo ves medio al debe? Yo creo que el Estado dio un gran paso con la ley del reciclaje y la del plástico en un solo uso, que es la otra ley que obliga a tener plástico reciclado en algún envase nacional. Lo que sí estamos al debe es que, no sé si incentivo es la palabra, pero sí falta tener mayor apoyo en la parte legislativa, sobre todo de los permisos. Sacar un permiso para poner plantas de tratamiento o de clasificación de residuos es muy engorroso, porque son consideradas igual como un relleno sanitario. Entonces la comparación entre procesar basura en común que genera metano y un montón de gases como en los rellenos sanitarios a recibir residuos ya seleccionados post-consumo de nuestras casas para poder revalorizarlo en otro lado es distinto. Y en ese sentido la normativa de salud está en ese mismo nivel. Ahí cuesta un poco, se hace un poco engorroso. Los recicladores de base o las empresas de gestión que quieren empezar a hacer este trabajo también tienen que inscribirse, tienen que cumplir normas sanitarias, que de repente son un poco complejas y son un poco caras también de implementar. Ahora, yo les comento, cuando viví sola me di cuenta de la cantidad de basura que una sola persona puede generar en una semana. Imagínense una familia entera, imagínense si nos ponemos a pensar al año de verdad, cada uno de nosotros, cuánta basura está generando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿O qué debemos hacer al respecto? Yo creo que tenemos que deber, tú lo dices muy bien, tenemos que empezar a mirar primero cómo estamos consumiendo. Es necesario comprar todo empaquetado. En este momento existen un montón de empresas que ocupan el granel. Por ejemplo, ciertos detergentes y que son de muy buena calidad, son biodegradables, tienen un montón de... Unos costos son un poco más caros, pero estamos al final pagando también el costo de no contaminar. Pero primero tenemos que ver eso, cómo estamos comprando lo que estamos haciéndolo. Y después responsabilizarnos del residuo que estamos generando. O sea, si estamos comprando estos tipos de plástico o este tipo de envase o en cartón, ver dónde lo podemos disponer, cómo se tiene que disponer. El edificio está realmente un poco más fácil, porque generalmente están los lugares indicados para el reciclado. Pero cuando tú vives en una casa o en unas poblaciones donde el punto limpio está a 5 o 10 cuadras, tenés que caminar una vez a la semana con todas las bolsas, de todo lo separado, también es complejo, es difícil y tú entiendes que a las personas les delata hacerlo. Porque cualquier cosa que signifique un trabajo adicional te da lata y ya lo dejáis de hacer. Es preferible no hacerlo. Mejor no hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a llegar a multar al final? Cuando tú voltas, como en Europa, que es cierto, si tú no botas la basura en la bolsa seleccionada, te multan, difícil en Chile. Entonces, creo que va un poco más por el incentivo. Tenemos que incentivar a las personas a reciclar. Tenemos que quizás poner unos puntos donde si tú y yo hay tu botella, te den un ticket por 100 pesos por botella, por poner un número. E incentiva un poco a que se haga la recolección de residuos que sí son reciclables. Creo que va un poco por ahí. Es válido. Es válido poder encontrar ahí la alternativa. Más al lado positivo que el castigo a lo mejor de poner multa. Pamela, ustedes ya llevan harto tiempo en el mercado. Como Integrity, ¿cuál es su misión principal? Nosotros ya cumplimos 30 años recién, este año recién porque estamos recién partiendo para nosotros. Y haciendo envases plásticos más de 20. Llevamos reciclando 17, eso quiere decir que hace 17 años que agarramos botellas desde acá, desde Chile, que era muy complejo antes, y los transformamos en materia prima para nuestro envase. Que son los que ustedes ven de envase, que son los que ustedes ven de sushi, de torta, huevo en el supermercado, con fruta, etcétera. Y nuestro principal desafío este año es que estamos montando una planta nueva. Nosotros con la que tenemos en la actualidad abastecemos solo un tercio de las toneladas de reciclado que necesitamos para nuestro envase. Así que lo otro lo tenemos que traer de afuera, es decir, tenemos que traer de Perú, de Colombia, de Ecuador, esta botella lavada, picada, recibo, procesado. ¿Por qué, perdón Pamela, por qué tienen que buscar...? Porque no había, no hay la cantidad suficiente de PET recolectado en ese momento, claro. Entonces lo que estamos viendo ahora con la ley y que estamos aspirando todo es que en realidad esto va a subir, ¿cierto? Se va con todos los sistemas de gestión, los puntos limpios, todo lo que tiene que ver, tiene que crecer este número. Así que estamos comenzando la construcción de una planta que esperemos que esté el segundo semestre de este año, julio por ahí, con capacidad para 18.000 toneladas de proceso de los 4.000 que estamos ahora. Así que es un desafío. Pamela, si le explicamos a la gente qué pasa si no reciclamos, si no reciclamos este plástico que ustedes trabajan. Mucha gente puede tener en su conciencia de, claro, que si lo botamos, si está en la calle o en la tierra, qué sé yo, se demora muchísimos años en deshacerse. Ok, fuera de eso, ¿qué implica? Implica que vamos a tener montañas y montañas de plástico, no vamos a tener, vamos a tener que crecer, o si vamos en el camino contrario, creceríamos en basurales, ¿cierto? Todo eso llama a cosas muy negativas, ¿no? O sea, cuéntales a la gente cuál es la consecuencia, finalmente, de no reciclar. Yo creo que la consecuencia principal es que, primero, como tú dices, nos vamos llenando de rellenos sanitarios. Rellenos sanitarios que van ocupando espacios en la ciudad o cerca de la ciudad, donde los emplazamientos que están cerca también sufren, porque están cerca de un relleno sanitario, vivir cerca de un relleno sanitario conlleva un montón de contaminación de ambiente, etcétera, del olor. Por otro lado, tenemos que empezar a hacernos un poco más responsables, o sea, tenemos que tomar esa responsabilidad y darnos cuenta que ya no es tan fácil comer, sacar un helado y botarlo a la calle, sino que... ¿Has deshacido eso? Sí. Nosotros vivimos y crecimos en una cultura de lo desechable, donde lo desechable era entretenido. Era lo mejor que podía decir, mira, yo compré esto, lo ocupé cinco minutos y lo boté, y ya lo necesito, o compré otro nuevo después. Entonces, cambiar un poco ese chip, esa mentalidad, nos va a ayudar un poco a poder entender cómo tenemos que hacer este proceso y educarse. Nosotros tenemos las puertas abiertas de la planta, pueden ir, conocer, ver qué se hace con la botella, cómo se transforma. Creo que también depende de nosotros educarnos, tiene que nacer también de nosotros ese bichito. Lo bueno es lo que tú nos comentas, que tal vez en las nuevas generaciones, los niños, hay más interés. Ahora, me llama mucho la atención ese tema de que ustedes tengan que comprar residuos de otros países. No se debe a que en Chile no hay esa cantidad de desechos, pero ¿qué sucede en otros países? ¿Están con más conciencia? ¿Están reciclando más? ¿Que ustedes tienen que comprar residuos de otros países? Lo que pasa es que empresas como nosotros, que al final se valoriza este tipo de plástico, por ejemplo, el PET, está en todas partes del mundo y Sudamérica está bastante desarrollado. Argentina, Colombia, Ecuador, un poco más arriba México, tienen plantas que transforman las botellas, por ejemplo, de bebida, en nuevas botellas de bebida hechas 100% reciclados, ¿cierto? De embotelladoras. En Chile recién este año se va a implementar esa normativa. Entonces, no era un residuo que fuera atractivo de reciclar, porque al final esto lo hacen otras empresas, ¿cierto? Empresas de gestión que colocan o las mallas o los contenedores en las calles, o que hacen los retiros en las casas, en los condominios, etc. Y ellos agarran todos estos residuos, lata, vidrio, tetrapack, plásticos, y los llevan a un punto de separación. Y al separar, después valorizan y llegan donde estamos nosotros. Entonces, esa cadena, para el mundo, por ejemplo, del PET, estaba muy bajo. Era muy bajo el número que se recolectaba. Entonces, claramente a mí no me alcanzaba para producir todo lo que tenía, aunque estuviera produciendo 24-7. Por eso ahora implementamos nueva tecnología para eso, para poder lograr completar el reciclado interno y hacerlo acá. Acá la cantidad de toneladas que hay, por ejemplo, de plástico, es suficiente para poder hacer un nuevo envase reciclado. Entonces, lo que estamos al debe, o el hilo más delgado aquí en Chile, es la recolección y la división de... Lograr esa cadena y ese círculo también, porque, por lo que te decía, influye mucho en la distancia. Claro. Si bien acá puede ser un gran centro de consumo, la región metropolitana, en toneladas, por la cantidad de gente, no deja de ser lo que se consume en los polos del país, tanto en el norte como en el sur. No nos olvidemos del norte. La ropa también es un tema que eso va para otro programa. Sí, definitivamente. La ropa y la responsabilidad del reciclaje textilio, lo consumimos. Nosotros nos podemos traer una... No sé, por 20.000 pesos nos traemos... ¿Cuánta ropa es de China? Sí, claro. En cualquiera de los... ¿Y qué hacemos con esa ropa después de un año? No le damos probablemente una utilidad correcta a todo esto. ¿Una tira como trapero? ¡Claro! ¡Una, una, una! Ponle los casos. En el mundo de la segunda vida. En el mundo de la segunda vida. En la segunda vida sería una buena alternativa para evitar... Es una de las industrias más contaminantes. Además, Pamela, quienes nos están viendo, tienen un emprendimiento, tienen algún sushi, tienen un restaurante, ¿pueden acceder a los productos que ustedes, digamos, crean y fabrican? Sí, claro que sí. Estamos, bueno, en nuestra página es integrity.cl y hay con integrity en las redes sociales. Así que escríbanos y no hay ningún problema. Y ahí les damos las indicaciones. ¿No se ha visto como una oportunidad de negocio, una buena oportunidad de negocio, no solamente un negocio familiar, sino grande, el tomar estos residuos, separarlos y luego ir a venderlos a empresas como la de ustedes? Bueno, esa es la idea un poco de esta nueva planta que estamos comenzando a construir, es generar resina reciclada, que se llaman. Entonces, porque nosotros vamos a producir, con la capacidad total que tenga estas 18.000 toneladas, más la línea actual, que también son 4.000 más, vamos a poder abastecernos para hacer nuestro envase, pero nos va a sobrar. Y eso va para poder hacer desde, no sé, las botellitas del endulzante, son todas de PET, se pueden hacer 100% reciclados. Shampoo, detergente, y así un montón de envases que ahora no ocupan, ocupan solo resina virgen y que con esta disposición de resina reciclada, entre comillas, podríamos hacerlo de ese material. Claro, y que deberíamos. Y en realidad, aparte del tema del reciclaje, ¿qué ventajas tienen estas botellas hechas con plástico reciclado, por ejemplo? Tiene solamente, la principal es la transformación en nueva materia prima. El PET es un plástico que tiene muchas cualidades porque se puede tener contacto directo con alimentos. No así el resto de los plásticos. El mundo de los plásticos se dividen en siete tipos, más o menos. Desde el PVC, que son los tubos, esos que uno ve que transforman agua y todo, hasta este plástico uno, que es el que tiene contacto directo con alimentos. Entonces, hay tres o cuatro tipos que sí son reciclables, en general. El resto queda... No cualquiera, claro. Y termina en los rellenos sanitarios. Entonces, va un poco, mutemos de estos plásticos buenos, entre comillas, o plásticos más versátiles, con estos productos que no son reciclables y aumentemos la capacidad de producir cosas sí reciclables. Sí. Desde productos reciclables. Amela, bueno, queremos agradecerte el tiempo que hayas venido aquí a tu conexión matinal a traernos un poquito de la historia de Integrity. Si nos puedes repetir la página web, te lo agradeceríamos muchísimo nosotros. www.integrity.cl y eco-integrity en todas las redes sociales. Muy bien, Pamela. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos, seguimos en tu conexión matinal, hay que hacer una pausa. Así es. Vamos a hacer... Voy a reciclar y vuelvo. Ya, eso está muy bien. Y ustedes también en la casa, a preocuparnos más por lo que tenemos, qué podemos reciclar, qué podemos hacer al respecto. Motivemos. Preve pausa. Ya venimos, esta es tu conexión matinal.